¡Hola amigos! Como ustedes lo pidieron y lo aclamaron, el día de hoy tenemos el Draw My Fabulous Life de Bárbara Sofía. Soy Bárbara Sofía, vine para quedarme y deshacerme de esta infame. Vine a enseñarles cómo liberarse rico y matar a pendejitos. Así que únicamente deben de poner mucha atención. Primero existió la increíble y sensual mujer Ruth Handler, la creadora de todas las bárbaras sofías que conocen en el mundo. Obviamente en un principio hubo miles de intentos de muñeca sin clase, ¡qué oso! Pero pasaron los años y después de muchos intentos y un bellísimo escultor, del cual no nos interesa su nombre porque pues él es un don nadie. Pero le dio forma con arcilla a esta, su muñeca predilecta Bárbara Sofía. Se dijo a sí mismo, bueno, pues soy un don nadie, pero proyectaré mis sueños rotos en esta muñeca. Y será, dos puntos, fabulosa, sensual, millonaria, rubia, graciosa y genial. Y en base a estos puntos, nací yo. No, todavía era un trozo de arcilla, un miserable circonio, pero usando esa escultura hicieron un molde perfecto y lo llenaron para el cuerpo con un PVC, o sea, flor y cloruro de vinilo plastificado para los analfabetas que me están viendo. Bárbara, ese material es usado también para hacer tuberías utilizadas para la conducción de aguas residuales, o sea, ¡caca! Sí, Eva, pero vemos que nos usamos lo que tenemos para transformarlo en diamante, no como tú. Tú eres esa caca que transporta el PVC, o sea, que eres caca. Pero bueno, continuamos. Después hicieron mi cabello de nylon, me pintaron a mano porque obviamente doy empleo a gente necesitada y entonces ¡cabum! ¡Nací yo! Y fui perfecta. Y Dios dijo, ¡oh, es perfecta! Pero entonces todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Porque algún distribuidor todo soquete decidió ponerme justo en la tienda y justo en la parte de enfrente del mostrador donde Eva iba a pasar y decir, ¡guau! Una hermosa Barbie rubia, ¡vamos a comprarla! Y como obviamente mi brillo la ofendía, decidió destruirme junto con el hombre, todo bueno para nada, ya saben el que dice que es su novio. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, yo sigo siendo fabulosa. Subbar para Sofía, vine para quedarme y deshacerme de este padre, vine a enseñarles cómo un higar tan rico y matar a Pendejito.